Hoy les resumiré de 15 a 17 páginas del álbum de recuerdos de mi vida Les hablaré de cosas que nunca se olvidan Cuando se crece con preguntas sin respuestas Cuando se crece viendo como la maldata asesina sangre fría en inocencia Habiendo líderes y seguidores Y hay de aquellos que simplemente se conformaron con ser una copia Todos crecimos bajo un mismo mundo Bajo las mismas reglas, bajo las mismas limitaciones Con la diferencia de que cada cual corrió con suerte propia El chamaquito que dijo la muerte de mi hermano no se va a quedar así Yo creceré atando cabos y cazando pistas Otro habló de que la calle no era para él y que iba a ser deportista El bufón que siempre se reía de todo De George que le gustaba la mecánica con el papá Y de que el primo no le gustaba ensuciar con grasa la ropa El destino en realidad es la verdad que en ocasiones no alivia La vanidad en el caserío es limitada Como el efectivo que viene dentro de la tarjeta de la familia El nene ya no va a ser doctor Su papá optó por el suicidio Su mamá ya no tiene tiempo pa' compartir con él El gobierno le quitó al apartamento el subsidio El chamaquito va a tener que aprender a trabajar Con quince años que patrón lo va a aceptar Pero el flaco brega con todo el mundo y por lo menos lo puso a velar Él me sabe que no es opcional, que la vida te arropo, te deje con frío Yo soy huérfago de Family, Kendo Caponi Y me convertí en la estrella de mi caserío No sé qué Por esta zona están buscando Matarme en pie Que salgan en los ojos de amigo Y se desvane, se desvane Y saben que Se crea rata, a mí como se hace Que no hay más arreglo con nadie La puta verdad es que en la calle Te cuido que no se resbalde Te cuido que no se resbalde Tú crees que este juego En la cara se tira el fuego La puta aquí sin pelo hay miedo M, tú sabes que yo soy el favorito El demonio de la tinta La imagen del espejo que no te para de hablar La que te dice ahora tienes que guerrilla Te damos este territorio Con un calvo pa' inequil No pienso arreglar, a mí me tienen que matar Tirando el ñata A los buis que cuando abrieron y me dieron Se quedaron en la lata Aplaudan en el charro Que no entiende que es con R1PN Pa' mandar fuego de carro a carro Se fueron por repente Y no me aseguraron Me tiraron, no hay gavete Y estos cabrones de su ego Se han hecho clavos Se creen que tienen al diablo agarrado por rabo Y yo callao' el dinero de calle En música lo lavo Roca de corte y reflex Pero nunca abren el clavo Dilemago que tenemos un M Como rey en el clavo Me bajo y lo acabo Guárdense en los establos Que ya estamos sueltos Y seguimos contando chavos Y dame un break Pa' tumbarles la moviendo break En la gila ven los lobos Pa' Los money makers Que si te bajan y teo Te arrancamos hasta luego Dice leyenda Como frente Que siempre cargo La frente Que sigo invicto Guerrero con nosotros Es muy distinto El sentimiento de matar Los ticos por el pinto Las mismas callejones Que parecen laberinto Nosotros estamos duros Chumbo Ellos lo han beso No queremos arreglo con nadie Ya tú sabes la regla en la calle Pero que no te desvales O se estira Después de los metales Sácale la cama De ti anda tirándome Que haya los peines Que los lobos andan casándote Anda roncando por el canal Estoy velándote Y de seguro Que tu cara no la van a ver Siento una voz Que me dice No te desenfoques O que te dicen Pa' debar Solo la ponen Toque En verdad Que si hay que ponerlo Lo ponemos Y de una vez Hacerle una pared Pa' que con ella Choque echarme bro Maldiciones Todo lo que tú quieres Y si quieres Te presto el like Pa' que prendas la cartera Aquel día que me quede sin vos Me voy a meter Los bondos de droga Por cable Pa' que mi cuerpo También muera Yo soy la fama Pero me diré cuenta Que siempre hay un lambe Bicho que de frente Te vi que lo amas Pero cuando dale espalda Te quieren matar Lo que pasa Que con lo que andes Con pistola Le vale salva Me va a despedar Que te tarda Que te viva la movil Que en la última escena Tú da la nalga Y cogerlo con calma Que yo creo en mi calma Matarme ni con mi larma Siendo con papá en el alma Sácale la capa A ver quién anda tirándome Llega los peines Que los lobos andan casándote Anda roncando por el canal Estoy velándote Y de ser duro Que tu cara No la van a ver El mayor No quiero que no te desvales No quiero que no te desvales Sancionando por el canal Los lobos andan casándote Aló con los judíos Yo lo mando first person Papi I drop the flow like Nelson Nui and Dilley Ella yo no sé ni qué decirle Yo me voy a poner con ustedes Cuando me paguen los grines Me trotato difícil No te asombro Los libros de esta música Que hace describir mi nombre Alcanza, la maravilla, el mago Habla claro, te gusta como lo hago Tengo una bolsa de bala, no hagas que la desembolse Impulsada con velocidad por un mini catorce Noción, ¿verdad? Evítate un lío No quieras conocer los fules del panamio Yo, yo no mato nada Yo solo soy un bobo que le gusta al chavo contar El sonido del dinero Mientras más tengo, más quiero Amo Music No sé qué Por esta zona están buscando Tratarle un pie Que salga en el mojito Y a mi gente Se deshace Y sabe un pie Que se trata a mi conciencia Que se trata a mi conciencia Lo que falta es que llegue la luna llena Para que se queden Ok La reunión de los lobos Se acepta Los lobos coming soon Hora de moverse papito Que por ahí vamos nosotros Flow Factory Algaedas Incorporate Tendo caponi Tendo caffoni Ventilati y gringo Javi, ratta y gringo Tendré la historia Aca de acorde Alcá de la maravilla Miejo Miejo Tendré el caballo negro Román Oye Aquí están los buracos Estos tonos son el diminutivo, ¿yero? No llagas en la casa Caprich Y un bol que produce suelo M, tiene M y M Baza La Internacional Gandarilla No te copies, papi